Hola, soy Pedro, anestesiólogo coordinador de la anestesia pediátrica en el Hospital San Cecilio. Hoy os voy a contar un poco lo que hacemos en el hospital con los niños en relación a la anestesia. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Julián, yo soy Pedro. ¿Chocá? Entendemos que el acto anestésico, tanto para un adulto como para un niño, es un acto estresante, pero en los niños con más motivos. Puesto que los niños y los padres forman como un conjunto, muchas veces los mismos padres, aunque de manera inconsciente, le transmiten a los niños la ansiedad. Así que pretendemos, sobre todo, informarlos. Los niños se ingresan en una zona concreta, que es en el área de pediatría, en el hospital de día. Allí a primera hora lo recibe enfermería, que constata el estado general del niño y recoge normalmente los parámetros antropométricos, peso, edad. Subimos a primera hora de la mañana a ver a los niños y tenemos una pequeña entrevista con ellos. Cierra la mano fuerte, el puño. Puño, puño, puño. Muy bien. A ver la otra. Genial. Gastamos, invertimos tiempo en ganarnos su confianza, tanto a la de los niños como a la de los padres. Le explicamos un poco lo que vamos a hacer, lo premedicamos. Hola. ¿Unda? Y le explicamos, sobre todo, al niño, que es el principal protagonista de nuestra actividad, lo que esperamos de él y lo que vamos a hacer con él, presentándoselo como un juego. Una vez que le toca, se premedica y baja al quirófano, acompañado por el anestesiólogo y acompañado por el celador. Acompañado también con los padres. Intentamos no romper la separación con los padres. El niño debe estar siempre acompañado, salvo en el momento exacto de lo que es la cirugía. Vente conmigo, que te voy a coger en brazos. Vente. Te cojo yo en brazos. Vente para acá. Vente para acá. Ahora vamos a ver cosas bonitas, ¿vale? Llegamos hasta el área quirúrgica. Allí los padres van a la sala de espera. También disponemos de una salita donde pueden esperar con el niño si ha bajado un poquito antes. Y después, el anestesiólogo acompaña al niño hasta el quirófano. Todos los niños, independientemente de lo que se les vaya a hacer, van bajo anestesia general. Porque hay operaciones que se pueden hacer con anestesia local regional, pero explícale a un niño que, aunque no sientas dolor, van a estar tocándote. Así que eso lo descartamos directamente. La segunda diferencia respecto a los adultos es que la mayoría de los niños vienen sin acceso venoso. Y cuando tú les planteas la posibilidad de canalizar un acceso venoso en vivo, pues se suelen asustar. Así que les damos la opción de hacer lo que llamamos una inducción inhalatoria. A través de un juego, inflando un globo, a través del cual le pasa un gas anestésico, conseguimos dormirlo. Y una vez que los tenemos dormidos, le canalizamos acceso venoso y ya procedemos a lo que es la anestesia como tal. Procedemos a la inducción, al acto quirúrgico, finalizamos, despertamos al niño, lo sacamos y recogemos a los padres para que de nuevo el niño, aunque esté dormido, esté en contacto con ellos. De allí vamos a la unidad de reanimación, donde hay una enfermera que lo recibe, está al contacto con él, controla que no haya dolor, y si lo hubiera, pues le pone la analgesia que le hemos pautado, controla que haga la primera ingesta y los padres allí lo que van a hacer es estar acompañándolo, de manera que cuando el niño se despierte, en ningún momento se note solo. Una vez que el posoperatorio inmediato es correcto, pues el niño regresa a la habitación donde estaba y ya dependiendo que sea CMA, se le daría el alta para por la tarde y si hay una intervención que requiere ingreso, quedaría ingresado.